¿Qué es lo que está ocurriendo? Nos acompaña Juan Hernández, desde México, ahogado de analista político, quien fue nuestro colaborador político, pero ahora está en otras líneas. Juan, gracias por acompañarnos. Quiero dar algunos datos sobre lo que se espera hacer la participación este año. De 2006, que hubo una participación de 32,621 mexicanos en el extranjero, pasamos a que para febrero de este año había más de 226,000 inscripciones para votar en el extranjero, 53% hombres, 46 mujeres, la mayoría mayores de 53 años. Pero hay este problema con unos 40,000 que tienen problema con su registro. Sí, Juan Carlos, la comunidad mexicana en el extranjero está muy, pero muy molesta. Habíamos empezado tan bien este proceso electoral con esas elecciones del 2 de junio, involucrando, permitiéndole a los migrantes que pudieran participar, inclusive en las firmas para los candidatos, las candidatas. Xochitl Galvez habla de que el tercer grupo más importante, el tercer estado más importante que votó por ella después de la Ciudad de México, el Estado de México, ella dice que fueron los mexicanos en el exterior y que ella hoy día es candidata porque los migrantes firmaron, entre comillas, por ella. Tuvimos la primaria de los partidos y por primera vez en la historia. Y ahora íbamos a poder votar y podemos votar inclusive en nuestro celular. Pero ya acercándose unos 40 y tantos días, ya las elecciones reciben más de 40,000 personas un correo electrónico de que siempre no. A ver, ¿cómo que siempre no? O sea, ya habían entrado las personas, habían llenado la forma, habían presentado su INE, la habían tomado foto de un lado, de otro lado, la foto cerquita, la foto alejados, habían recibido un correo de confirmación, todo bien. Y ahora que hay irregularidades. Digo, yo no voy a hablar mal del INE, al contrario, estamos con el INE, pero no se vale. Otra vez nuestros mexicanos del exterior se sienten que los dejamos fuera de algo tan importante como las elecciones. Pero les dicen que tienen hasta el 5 de mayo para corregir las irregularidades que haya y que pueden ir al consulado el día de elecciones. O sea, que no les están negando el derecho. No, no les están negando el derecho, pero, mi querido amigo, híjole, sí, pues puedes ir el 2 de junio a uno de los consulados. Son 23 consulados en toda la nación de Estados Unidos. Entonces, imagínate llegar al consulado y, por cierto, hay un número limitado de boletas para votar. Ahora, sí que pueden corregir, pero ¿por qué no les dijeron que había un problema antes? Hay personas que yo conozco en California que han votado ya cuatro veces en Estados Unidos por correo normal, sin ningún problema. Son personas que tienen su credencial del INE. O sea, si tenemos una credencial, si somos mexicanos, deberían de facilitarnos la manera de votar. No se vale que unas cuantas semanas antes nos estén diciendo que siempre no. Tienes razón. ¿Qué le sugerimos a la gente para resolverlo? Entra, por favor, si no estás seguro que sí tienes el derecho de votar, entra, por favor, al INE, votoextranjero.ine.mx, ahí mete tu clave, entra tu número de tu credencial del INE y te va a decir si estás bien registrado o no o si te faltó algo y, por favor, llena cualquier requisito que es el que te pidan. Si te va de la patada y no lo logras, bueno, pues, por favor, ve el 2 de junio a un consulado. Lástima. Veía unas cifras, ya se nos ha dado el tiempo, pero para 2019 se estimaba que unos 37 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos el registro de votantes 226 mil es alto, pero, bueno, podría definir una elección muy estrecha, pero no hay una participación muy elevada. Muchas gracias, Juan Hernández, acompañándonos desde México.